Y de esa simpatía que existe entre el licenciado Robles y tú, ¿no piensas hablarle a tu hermana Cándida? Pero por supuesto que sí. ¿Cuándo? Creo que esta misma noche. ¿Despierta? Sí, señora. Más reanimada, más tranquila. Aquí me tratan muy bien. Muchas gracias. ¿Pero por qué lo hace? Porque queremos que nos hables de Rosa. ¿Qué le dirías, hijo, la neta? ¿Qué me importas tú para que yo me quiera vengar? ¿O qué me importa la güereja esa? Ya te dije que me valen gorro. ¿Entonces por qué te alegras? Porque ¿sabes qué? Que la gente que obra mal le tiene que ir mal en la vida. Por eso. Es que ya estuvo suave, a ver, para agárritas a volar. Es que ya estoy harta, Ricardo, en serio. Órale, por favor, ya. Tú y yo tenemos un litigio. Yo no tengo nada de eso. Tú sabes que yo soy pobre, pero soy honrada. Te hablo de nuestro divorcio. Traje los papeles para que me los firmes. Pero como no quiero que firmes a ciegas, voy a dejártelos. Los lees. Y luego, si estás de acuerdo, los firmas. Ay. No, nada, de luego. Mejor dame un lápiz y dime dónde. A ver. Dime dónde. Te los firmo ahora mismo. A ver. Hola, querida. ¿Qué quieres? Primero que nada, reclamarte el tono con el que me hablaste. Nunca lo habías hecho. Discúlpame. ¿Qué más? Y también, vine para contarte un secreto. Mi secreto. ¿Firmarlo sin leerlos? De ninguna manera. Ahí figura la suma estipulada. Y te pasaré mensualmente. Y debo de saber si estás conforme con ella. ¿Qué es eso de la suma, eh? Te lo explicaré. Un marido y una mujer se separan. Para que la esposa no quede desamparada. El que fue su marido. Debe pasarle una cantidad de dinero todos los meses. ¿Tú quieres decir un sueldo? Bueno, algo así. ¿Sabes qué, hijo? Yo el sueldo me lo gano cuando tenga la chamba. Esto que tú ves aquí, Rosa García, antes, mucho antes de recibir la Ana tuya, se corta las dos manos. Y si es necesario, hasta la cabeza. ¿Ah? Es lo que se acostumbra. Ah, sí. Se acostumbra. Rosa, era una costumbre de tu clase, fíjate. Porque yo soy de mi clase. Gracias a Dios. Rosa, no se puede tener tanto orgullo. ¿Y sabes qué? Hay dos clases de orgullo, Ricardo. Uno, el de los rotillos como tú y tus hermanas. El orgullo que se usa allá, en el cantón de los Linares. Y el otro, el mío. Ese que tú ves aquí, el orgullo de los pobres. Ese es el que vale para mí, ¿lo oyes? Y para que lo sepas, a mí no me mantiene ningún creído, ni embustero, ni payaso como tú. Porque yo ya aprendí a mantenérmelo, ¿oíste? ¿Cómo la ves desde allá? No estoy con ánimos para escuchar secretos de nadie. Ay, ni siquiera de tu hermana. Dije de nadie, Dulcina. ¿Cómo debo hablarte para que me entiendas? Ay, Candy. Ay, mira que se trata de una confidencia que conmoverá a toda la familia. ¿Quieres irte, Dulcina? Ay, Candy. Ay, queridita. ¿Quieres dejarme en paz? Ay. Ay, tú vuelves a la actitud de cuando llegaste de la calle hace un rato. Vete, Dulcina. Vete y déjame tranquila. Ay, Candy. ¿A ti te ha pasado algo en la calle? Ay, cuéntame qué es. Nada, nada que te importe. Vete ya. Vete de una vez. Vete de una vez. Quiero estar sola. ¿No lo entiendes? Quiero estar sola. Si te necesito, te mandaré llamar. Ahora quiero estar sola. Está bien. Como quieras. Me voy. Y aunque no me llames, regresaré cuando crea que estás más tranquila. ¿Y ya te vas? Sí, soy yo, sí. ¿Por qué tan pronto, hombre? Ay, se empieza a poner buena la noche. No quiero que se me haga más tarde. Voy a casa de Rosa. Quiero verla. ¿A qué poco soy tu empleada como don Sebas? O como el sopilote de la leoparda para que me pagues un sueldo a mí. Estás equivocado, Ricardo. ¿Lo oyes? A mí no me tienes que pagar nada. Y ya no me fastidies más, por favor, ya. Láigate de aquí. Ya, vete. ¡Órale! Ya me harté, Ricardo. Entiéndeme. El que está alto soy yo. Y ahora vas a entender las cosas. ¡Oy, suéltame! No seas payaso, Ricardo. ¡Suéltame! No seas cobarde ni ventajos. ¡Suéltame! Pero... ¿Quién es Rosa? De veras, no te acuerdas de ella, Tomasa. Hay una historia, Tomasa. Una historia que tú no puedes haber olvidado. Yo soy Paulette. La madre de Rosa. La madre de aquella niña que un día tuviste que llevarte de mi casa huyendo. Rosa. Rosa. Paulette. Nunca había oído esos nombres. Pero usted le preguntó al médico que la atendió. ¿Dónde estaba Rosa? Hoy... Es que... Se me va la cabeza. Aquí dentro... Todo está en... En blanco. Al menos, Tomasa. ¿Recuerdas dónde vives? Sí. Eso sí. ¡Dios santo! Tomasa. Por el amor de Dios. Por lo que más quieras en la vida. Habla de una vez. Dímelo. ¿Dónde vives, Tomasa? ¿Dónde vives? Tengo una casita. Allá. Allá. ¿Dónde? La ciudad perdida. Quítame las manos de encima. Quítate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No soy hombre. No voy a poder contigo, hijo. ¿Eh? Pero también te puedo dar tus cartes. Y eso es para que aprendas. ¿Eh? Aunque quieres llevar las cosas por las manos. Mira, no te acerques, Ricardo. No te acerques porque de verdad... No, Rosa. Y si fue, no. Puede ser peligroso. ¿Sí? ¿Peligroso? Puede explotar, Rosa. Puede ser... La casa que yo recuerdo, la casa donde viví, estaba en la ciudad perdida. Haga un esfuerzo, por favor, y recuerde. Tiene que tener otra casa donde vivirá con Rosa y... Tomasa... Con mi hija. ¿Eh? No. No me atormenten más. No me atormenten más. Es como un animal. ¿Sí? Pues muy mi gusto, fíjate. Una fiera salvaje. Ay, sí. Boteguita de Jerez. Todo lo que me digas era al revés. Contigo es imposible razonar. Ay, sí. Pues a palabras necesitas oídos sordos, fíjate. No quiero nada que ver contigo. Ay, pues qué bueno. Yo tampoco, fíjate. Cada chengo es sumecate. Vente a verte mi abogado. Mira, pero que venga con gabardina, ¿eh? Porque también la voy a mojar. Salvaje. ¡Salvaje! Sí, ¿qué? Bueno, Lichora. ¡Salvaje! Pero mira qué es necio este. Ay, testimonio. Pásale. Ay, eres tu hombre. Pásale. Déjame explicarte. Sabía que tenías a alguien aquí. Encontré al doctor Alvarado al llegar. Me estuvo explicando. Me habló de dos nombres. Tomasa. ¿Qué es ella? Y Rosa. Sí, Roque Rosa, mi hija. Esta mujer llegó a nuestra casa. De la manera más extraña. Y ella es Tomasa. La que huyó hace muchos años de casa de mis padres. Llevándose a mi hija Rosa para salvarla. De la muerte. Acabo de ver a Ricardo Linares saliendo de aquí hecho una furia. ¿Qué pasó? Le di un buen baño con este sifón. ¿De veras? ¿Qué, no me crees? No, 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 no. Sí, 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 claro que te creo. Pero, ¿por qué lo hiciste? Que el muy calijo me ofendió. En mi honra y en mi honor. Ah, caray. Eso sí es grave, ¿eh? Deja sentarme para que me cuentes la ofensa. Y no logra recordar. Debe descansar. El doctor Alvarado me lo dijo. Tiene que descansar mucho, si no... No podrá poner sus ideas en orden. Tenés razón, Roque. Dejémosla sola, Nana. Sí, mi niña. Es la última esperanza que me queda. Yo vivía con Rosa. Yo vivía con Rosa. Yo vivía con Rosa.